Hermanos y hermanas, desde la Iglesia Episcopal San Juan Bautista en Bonao, el reverendo Joaquín Lagares le quiere hablar hoy del sentido del Viernes Santo. Hoy, en eso de las tres de la tarde, fue el momento más doloroso y más temeroso de toda la humanidad, cuando Jesús ya había expirado. Sin embargo, hoy nosotros no celebramos la Santa Eucaristía. Ningún Viernes Santo se celebra la Santa Eucaristía, pero sí meditamos las siete palabras. ¿Y aquí cuáles son? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón del Señor debe de estar impregnado en cada uno de nuestros corazones. Es verdad, en verdad, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanas y hermanos, cuando Jesús le dice a aquella persona que se había arrepentido, como le llamamos el buen ladrón, Jesús le dice que por él arrepentirse, él sabe que va a estar en el paraíso con él, porque él mismo reconoce y dice, Señor, cuando esté en tu paraíso, no te olvides de mí. Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Juan, el evangelista, que era el discípulo más joven y que en los evangelios se habla de que era el discípulo que Jesús amaba. A lo mejor lo amaba más o se mostraba más amor por él porque era bien joven. Pero también ese discípulo era bien tierno con Jesús y con la madre de Jesús. Por eso le dice a la madre de Jesús, Jesús le dice, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanas y hermanos, ese abandono no es de que Dios abandonó a su hijo Jesús siendo Dios, sino que él con la dualidad de hombre y Dios se sintió abandonado como hombre, no como Dios. Dios nunca abandona a sus hijos, pero nosotros nos sentimos como seres humanos abandonados en algún momento porque era un momento difícil, duro que estaba viviendo Jesús. Quinta palabra, tengo sed. Por años hemos escuchado que Jesús cuando dijo tengo sed era sed de justicia y hoy más que nunca podríamos decir que esa sed sigue latente en la vida del cristiano en especial de Jesús. Sexta palabra, todo está cumplido. Jesús sabía que iba a morir y era una muerte de cruz y por eso él sabía todo lo que iba a pasar. Y cuando ya había pasado todo el proceso, él mismo dice, todo está cumplido. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, cuando ya había dicho la sexta palabra, todo está cumplido, solo le faltaba una y era encomendarse a su Padre Dios y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanas y hermanos, ojalá que cada uno de nosotros podamos al final de nuestras vidas decirle al Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber dicho, todo ya está cumplido. Y así entonces pasar nosotros a la patria celestial. En este Viernes Santo no se da la bendición, se entra en silencio al templo y así también salimos. Lo único que quiero es decirte que oremos para que esta nación y el mundo entero haya paz, en especial por Ucrania y Rusia. Amén.